El voley tuvo su fin de semana en San Luis de la mano del club Aceba. Más de 300 deportistas de distintos lugares del país participaron de la 12ª edición del campeonato de voley organizado por la gente de Aceba. Después de más de 120 partidos disputados en diferentes canchas de San Luis, los representantes de la provincia de San Juan se quedaron con el título después de enfrentarse en la final con el equipo de Aceba. Bueno, es la edición número 12, más de 300 deportistas practicando voleybol en distintas canchas de San Luis. Yo creo que San Luis lo posicionamos en un lugar estratégico, ya sea por el lugar turístico, porque estamos en el centro del país. Se han desarrollado más de 130 partidos. La verdad que un éxito absoluto y a su vez muy buenos resultados para los equipos de San Luis. Nosotros trajimos dos equipos sub-16, uno es un equipo de nenas de 15 años y otro de nenas de 14, donde estamos saliendo a jugar bastante seguido torneos abiertos. Pero es algo emocionante realmente que los chicos vivan estos tipos de torneos. Es complicado organizar esto, así que felicitar a Aceba, porque realmente llevar un campeonato monstruoso de este tipo es mucho tiempo, mucho laburo. Muy bien, la gente muy amable aquí del club, los profes que uno tiene relación muy bien. Fuimos muy bien atendidos, alojados, así que estamos muy conformes. Y bueno, siempre venimos para la zona de Cuyo, el año pasado hemos andado por San Juan, este año aquí por San Luis. Y la verdad que nos gusta esta parte del país, porque la gente sobre todo es muy buena. Yo me siento muy bien y la emoción de los chicos es muy grande, porque haber ganado significa mucho. Llegamos a la semifinal de la Copa de Plata y perdimos con un equipo de Mendoza. Los jugadores son muy buenos y un nivel muy elevado. Y la verdad que nos atendieron muy bien acá, así que nos vamos bien, contentos. ¡Gracias!